Realmente querríamos y queremos, teniendo a Alicia acá presente, porque para nosotros, no lo decimos, la ministra ya ahora es nuestra amiga Alicia y tenemos una alegría inmensa de tenerla, con ella firmamos los acuerdos, los convenios para trabajar primero en el edificio, antes que esto, con las cooperativas. Es el primer edificio donde la cooperativa, que me acuerdo perfectamente cuando Alicia nos decía bueno, no va a ser fácil trabajar con las cooperativas, porque algunos saben trabajar, otros no, otros van a faltar, y todo eso fue un aprendizaje que se hizo en todo este edificio. Qué maravillosa la reconstrucción que hicieron. Y realmente es muy importante, lo agradecemos inmensamente a Alicia, creo que acá también aprendieron muchos a trabajar, aprendimos nosotros a convivir, comimos torta frita con ellos una vez, la convidamos a Alicia en una de las vueltitas que dio, y creo que Graciela, sobre las cooperativas, dos palabras, me gustaría que... Por supuesto que sí, vamos a preguntar. Perdón, el organismo nuestro es familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas, porque nosotros decimos 30.000 desaparecidos, más de 10.000 presos políticos tuvimos y miles de asesinados. Así que todo la ESMA es como representa, es algo muy simbólico, no es el único, porque en el Campo de Mayo pasó tanta gente o más que aquí, entre otros, pero es muy representativo todo el espacio, ¿no? Reconocieron el buen papel y el rol que han cumplido las cooperativas en este espacio y siguen trabajando las mismas cooperativas, en este caso Pachacuti sigue trabajando aquí y otras cooperativas más, o sea que, bueno, la herencia no fue tan grave, sino todo lo contrario, fue reconocida como una muy buena herencia las cooperativas en este espacio. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.